Noticia de último minuto que comparto y sobre la cual reflexiono para toda la audiencia de Impolíticamente Correcto junto a Melo Incena, esta prohibición al azúcar dominicana que proviene del central romana y aquí tenemos que comenzar a dividir las cosas porque de repente república dominicana como país se ve arrastrada a un tema que compete directamente a una familia y que la clase empresarial dominicana diría yo que comete el error de meterse en ese tema Lo digo porque de lo que se está acusando a la familia Fankul, que muchos le llaman Fankul, en fin de la explotación laboral de sus empleados que son en su gran mayoría del vecino país o que son que si desentiendes laitiana, etc. Ese es un tema que en Estados Unidos en su congreso se ha estado manejando en los últimos años pero que ahora por un asunto estrictamente político se toca esa tecla y aunque yo voy a ampliar en otro comentario en otro capítulo hay que decir que la razón de ser de todo esto es básicamente que Estados Unidos no quiere ahora una estampida de ciudadanos haitianos si es que cabe la palabra ciudadano porque recordemos que en su amado país no los documentan pero bueno ellos temen que se dé una estampida hacia suelo norteamericano nada más desestabilizador que eso para ese país debido a la situación si se quiere frágil en la que se encuentra la economía norteamericana entonces ellos pragmáticos al fin la solución más rápida que se ve es debido a la cercanía geográfica de república dominicana con ese país que se haga cargo república dominicana de eso pero bueno el tema aquí es que la familia Fanjul tiene un problema no república dominicana es la familia Fanjul la que no ha querido mecanizar la producción de azúcar es sacando a todos esos ciudadanos entre comillas y enviándolos de nuevo a su país ellos han entrado desde hace décadas en Melvin en una zona de confort que les impide ver que con una estructura tecnológica ellos pueden garantizar la producción de azúcar con toda seguridad sin ser yo a eso iba a eso iba yo sin ser yo un genio de las finanzas va a pasar lo mismo que ha ocurrido allí donde se ha instaurado una estructura tecnológica el costo de producción familia Fanjul va a disminuir yo pudiera especular e ir más allá que la auténtica razón por la cual ustedes mantienen ese troglodita modelo de producción de azúcar en el país obedece más que un asunto económico a un asunto de fijación mental que tiene que ver con el biopoder con el ciclo y con el biopoder a ustedes lo que les llena lo que les hace a como seres humanos es ver que tienen a esa masa de trabajadores supeditadas subyugadas porque yo no voy yo no voy ahora yo que he sido un defensor de este tema de cara a la postura de república dominicana yo no voy a cometer el error de venir a defender a la familia Fanjul yo no voy ahora a hablar en pro de las condiciones laborales allí que usted puede imaginarse y quizás de repente su imaginación le queda corta para ellos tienen un problema ese problema y esas denuncias internacionales eso es de la familia Fanjul no deberíamos hacerle el juego a estados unidos y meternos nosotros también en eso me lo menciona yo considero y creo que esta medida del gobierno de estados unidos es una medida desesperada al no tener un argumento válido por la cual nosotros como país tenemos que tener a los nacionales haitianos como refugiados en nuestro territorio entonces estados unidos a no encontrar un argumento que nos obligue a nosotros como nación tenerlos aquí agarraron las ramas que pudieron alcanzar y la que pudieron alcanzar fue el problema que tiene una familia particular con un problema particular exacto es bueno que se sepa que ese asunto está en el congreso norteamericano pero no a título de república dominicana sino de la familia Fanjul no Franjul y cabe mencionar también que la única solución que tendríamos nosotros como país es obligar a que esa familia regularice su situación con esos empleados con esos eh eh ¿cómo se diría la palabra? jornaleros con esos jornaleros y porque los políticos se han hecho de la vista gorda y es la verdad aquí políticos vienen gobiernos vienen gobiernos van y siempre ignoraron eso pero ahora que estamos en la cuerda floja donde el imperio más poderoso del mundo nos está atacando y no encuentra cómo agarraron esa rama bajita y es por ahí que no están dando entonces el gobierno dominicano tiene que ahora obligar a esas familias que tienen su problema particular con esos jornaleros a regularizarlos es lo que yo considero pero además siendo más grosero o groseramente realista si ya Yuval Harari lo dijo muchos se lo celebraron si otros se lo criticaron yo lo voy a decir vamos a ser groseramente pragmáticos con esto atención producción recientemente Yuval Harari creo que lo comenté lo comenté a ti no sé si lo recuerdas dijo una declaración que fue polémica y fue tendencia mundial que actualmente ellos no necesitaban a la vasta mayoría de la población del mundo pero yo hice la tarea yo fui a escuchar el programa aunque no lo creía y es verdad lo dijo pero antes de eso él dijo oigan esto oigan cómo se condicionan las cosas para que una declaración que puede parecer inhumana y grosera termine siendo aceptada porque Yuval Harari antes de eso primero dijo con una hipótesis y luego dijo oigan qué frase luego dijo es peor no ser necesitado a ser explotado queriendo decir y aquí me voy a saltar y voy al punto de él queriendo decir que durante mucho tiempo la condición de explotación del ser humano en el sistema capitalista o económico se daba por un asunto de necesidad es decir el empleador o capitalista o gran industrial necesitaba sí o sí al ser humano pero que hoy por hoy como ya eso no es necesario no lo necesitan y le da como consuelo a quien escucha esto tú fuiste explotado recuerda es peor no ser necesitado a ser explotado con eso él buscaba condicionar lo que dijo después hoy día no necesitamos a la vasta mayoría de la población y aquí viene esto con este tema bueno y no se incluye él en la población no porque él pertenece a una él pertenece a una él sí entonces aquí viene este tema aquí en efecto en el central romana estos empleados jornaleros haitianos están aquí porque en haití la situación que viven ellos es una situación tan desesperanzadora que equivale a el hecho de que tú no eres necesitado y por eso emigran para acá van al central romana yo no voy a defender las condiciones en las que ellos trabajan ahí pero también tengo que decir que ese problema ya lo venía arrastrando esa familia particularmente y que ahora el gobierno norteamericano quiere digamos maquillar o manipular las cosas para meter a la república dominicana en ese conflicto ojos abiertos señores lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4 es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de lotedón seguirán sumándose millonarios no te quedes fuera vamos sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de lotedón a toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en república dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla es el de viaja tools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país viaja tú ya también puedes contar con ellos para actividades personales viaja tus expertos en confeccionar momentos agradables para ti farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30 por ciento de descuento farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos tu marca también puede estar acá en impolíticamente correcto dándose a conocer en el ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que de des a conocer en impolíticamente correcto y el otro canal de aneudis santos más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados jardines tres en bávaro a quince minutos de la playa miren las fotos que muestra la elegancia digamos el confort y la belleza de ese proyecto jardines tres en bávaro con apartamentos de sesenta y seis metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los noventa y ocho mil dólares jardines tres en bávaro más información en el ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno quedan aún apartamentos disponibles así que ya lo sabes jardines tres en bávaro a quince minutos de la playa señores es cuestión de días horas para que roberto ángel salcedo llegue al gobierno un saludo a la ley cabrera por ciento y también también el papá que será nombrado en un cargo diplomático me refiero a roberto salcedo padre estoy esperando por segundos por minutos por horas por días por semanas ese nombramiento porque imagino ya a las bases perremeístas en las calles brotándoles corto de la boca cuando salga ese decreto de roberto salcedo embajador tonto de italia de inglaterra es un cargo diplomático pero esto no se queda ahí esto no se queda ahí porque ya el boli del boli ya sacó la cabeza y ustedes saben que entre boli y roberto ángel salcedo pudiera darse muy interesante y ahí voy el boli que ya se está olfateando que en algún momento robertico le van a dar un puesto importante en este gobierno tú dices que es el propel yo pudiera decir que cualquier otro pero tú dices que es el propel casualmente el boli y en política nada es casual casualmente el boli huele esto o le pasa la información de que a roberto ángel lo van a destinar en una institución que maneja muchos recursos que tienen un manejo directo con la sociedad como el propel que es para arreglar casas y todo eso pintar casas y arreglar darle techo y eso entonces que hace el boli tira su candidatura y de inmediato lo que tú tienes que hacer como conjuntura es que es robertico que va a financiar esa candidatura del boli porque el boli no tiene estructura política no tiene trabajo político realizado no vive en el municipio y no tiene dinero para sostener una candidatura alcalde tampoco tiene un equipo económico que pueda sostener bueno boli tírate que vamos para allá otro punto la figura de boli como política es sobrevalorada no personal porque quiero dejar el asunto él es exitoso de manera personal como empresario es exitoso como político no ha hecho nada tú entras ahora mismo si esa diputación es ganada por el uso y abuso de los recursos del estado del pld en el gobierno de danilo medina pero cuál era cuál era el aporte cuál era el bagaje político porque la moda en ese entonces era llevar figura llevaje se lo sugirieron a santiago matías se lo sugirieron alquiler correa se lo sugirieron al boli al final los otros dos echaron para atrás y el boli si aceptó el boli no tenía ningún bagaje político no vive ni vivía en santo domingo este en aquel entonces qué pasa la figura del boli como política es sobrevalorada en este momento en este país en este momento porque tú entras a wikipedia tú sabes que tú vas a encontrar del boli humorista dominicano productor de radio dominicano el bufón de robertín eso es lo que tú encuentras tú no encuentras un solo aporte cuáles fueron tú conoces alguna de los proyectos de ley que ha presentado el boli tengo entendido que él ayuda en casos sociales y todo eso pero tu maña sería porque todos los diputados tienen que hacer eso porque tienen un barrilito pero cuáles son los aportes los proyectos de ley que ha hecho el boli en este país tendríamos que preguntar no tiene ninguno para ahorrar el trabajo sí yo hice mi tarea no ha hecho ninguno entonces cuál fue el detalle porque el boli sale con esto boli en un momento se comentó que el boli iba a pasar al prm tú lo dijiste en su momento sí pero eso a mente de que se dé o no se dé el hecho de que se filtre y que se ponga a circular es algo que lo beneficia porque en política internamente entre quienes deciden no se maneja el tema del transfuga eso del transfuga es un mito que manejamos nosotros desde fuera pero tanto leonet danilo cualquiera el bolito luís o sea lo que ven es un activo es un activo que está allí y que ellos pueden sacarle exactamente entonces cuando el boli pone a circular eso lo que está haciendo es cotizándose lo que está haciendo es enviando una señal de valor a quien bueno en este caso es un trabajo mediático esa filtración eso no es casual pero qué pasa cuando se filtra este tipo de información la base del prm disgustada encuentra eso le pone un rechazo inmediato no se cambian el plan entonces ahora dice bueno con el prm no podemos porque esa gente no nos van a apoyar vamos a forzar la candidatura dentro del pld y el prm tendría el control de las dos candidaturas viables a ser domingo este de el boli poder ganarle a luis alberto que lo dudo pero pudiera ser entiendo ok entonces dime el tema de luis alberto que dices que no le va a ganar luis alberto tiene estructura fue candidato tiene mucho dinero ha condicionado y ha preparado un discurso tiene un plan ojo yo no yo no soy no tengo una relación ni personal ni como hacer con luis alberto pero el simplemente el hecho de ya es ser el candidato derrotado en las pasadas comisiones ya eso le da un peso más que el boli porque si el perdió de manuel jiménez sí entonces manuel jiménez que pudiera echarle un jabón a sancocho cualquier precandidato pero ahora qué pasa el actual alcalde del prm del prm pero ahora qué pasa manuel jiménez que tiene un silencio sospechoso él tiene un silencio muy sospechoso él no dice que va no dice que no va pero él de la única forma que manuel jiménez pudiera ser candidato en el prm es con la democracia el presidente lo señale porque las bases del prm no consideran a manuel un prm insta y él no se considera un prm insta entonces para luis abinader poder señalar a manuel jiménez como candidato alcalde del prm tienen que dar el medio gobierno a la estructura de santolombia pero la relación entre luis y no yo creo que yo creo que si es como tú dices si es como tú dices él no va a repetir yo considero que manuel no va a ser el candidato del prm pero decide quién va a ser pero eso es otra cosa pero si tú me estás diciendo a mí que depende del dedo de luis abinader que él vaya él no va de la dedocracia manuel manuel hoy para ser candidato del prm comprende algo el presidente tiene que sacrificar me dijo una o dos cabezas una o dos cabezas en ese proceso de enfriarse con las bases y te explico algo más tú sabes por qué manuel jiménez en un momento se vio como más cercano al presidente es porque el presidente luis abinader no confía en nadie de la estructura de santolombia no en ninguno ni siquiera y no le permitieron al prm renovarse todos los que están hoy son fueron parte de la estructura del prm anteriormente y siguen siendo parte de la estructura no hubo una renovación gracias por estar con nosotros en este capítulo de impolíticamente correcto ustedes pueden opinar en torno a los comentarios que han escuchado en esta versión sigan pendientes porque nos quedan más cosas en el otro canal de nadie santos en donde se cae el show en de radar y también pues caramba el otro capítulo que corresponde aquí en impolíticamente correcto un poco unas cuantas horas después de éste